I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a la cápsula de Famarazzi como todos los días aquí le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo ese que usted tanto quiere saber vamos a iniciar con la diva del Bronx, Jennifer Lopez que por cuestiones laborales anda en Los Ángeles, California y vaya que que calor está haciendo en esa ciudad que ha obligado a la diva a ponerse muy poca ropa la lente de Los Paparazzi captó a Jennifer Lopez camino al gimnasio vestida con sus clásicos le gym y con un top blanco como es costumbre la pulida figura de J-Lo y sus trabajos abdominales no dejan de sorprender, la cantante está cerca de cumplir 49 años en las fotos sus fanáticos hicieron hincapié en lo guapa y bien tonificada que está y es que ella sabe que puede lucir espectacular para brindar su show en todo el mundo bueno y usted se acuerda de las Destiny Child pues una de sus integrantes Michelle Williams ha sido internada en un hospital por problemas de depresión según el portal TMZ Michelle Williams de 37 años se está tratando en un centro de las afueras de Los Ángeles desde hace unos días por problemas de depresión ella misma dijo, durante años me he dedicado a aumentar la visibilidad de la salud mental y a empoderar a la gente a que reconozca cuando es momento de pedir ayuda, apoyo y orientación Michelle Williams ha sido abierta sobre los problemas con su salud mental que la aquejan desde hace varios años tras la disolución del famoso grupo Destiny Child donde compartía con Kelly Rowland y la famosísima Beyoncé bueno y el cantante cubano americano Pitbull reapareció en las redes sociales y nos muestra el ritual del perfume que hace cada vez que se sube a los escenarios Pitbull compartió una frase que es muy popular en buena parte de Latinoamérica a la hora de rociarte el perfume o loción como usted le quiera llamar pero Pitbull lo hizo a su estilo peculiar con un beso, con un abrazo y por si acaso dejando que el perfume baje desde el cuello y por el abdomen para luego rociarlo en su índice el video ha sido muy comentado por el doble sentido que muchos alrededor del mundo le dan a este famoso ritual y obviamente porque lo hizo Pitbull la verdad que ya teníamos tiempecito de no saber de Pitbull y este ritual yo creo que muchos lo hacen antes de salir a rumbiar por la noche yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten las barberías de Rufians que tienen cuatro sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza ahí los van a atender con una amplia gama de servicios que yo sé que los van a dejar, miren que genial hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima yo soy Héctor Acosta Chau! 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 Gracias.